Nos estamos preparando para Pesach, queremos tomar Pesach, queremos tomar Matzó, las hierbas amargas, el vino en santidad total. Entonces empieza la limpieza desde hoy. Que tengas tu corazón, para los que son Kadoshim, más Kadoshim, para los que son santas, más santas, para los que no, hagan Teshuvah y nos gozamos en Pesach, como verdadera familia. Todos los hermanos de esta congregación están circuncidados en el corazón y en lo físico. Y espero que todos en el corazón. Las hermanas están preparadas, la gran mayoría está preparada. Tú, amado Aja, ahora comprenderás por qué esto, como una Keilah israelita, somos una familia acá. Y no podemos recibir en Pesach a alguien que no esté circuncidado. Porque si alguien viene y me dice, Roe, no estoy circuncidado, somos hermanos. No, perdóname, tú no eres mi hermano hasta que no entres al pacto de la mila. El pacto que Yahweh mío, el Ojín, hizo con Abraham. El pacto de la palabra. No es como están poniendo muchos, que somos legalistas, es la Torah. No es como están poniendo muchos, ah, es que no hay, no van a dejar entonces entrar a las fiestas. No, dejamos entrar a los Kadoshines, a los Kadoshot, aquellos que aman la Torah de nuestro Ojín Yahweh. Aquellos que no, entonces que nazcan de nuevo, se arrepientan, entren a todos los pactos y entonces entrarán a las fiestas. Incluyendo Shabbat. Shabbat a partir de hoy. Shabbat a partir de hoy. Aleluya. Yo voy a dar las indicaciones a los ancianos, que es lo que se hace con cada persona que quiera visitar la congregación. No vamos a aceptar ninguna mujer con pantalón de visita. Quiere venir a la Kejilá, es una Kejilá, israelita, judía, mesiánica. Entonces, si yo no voy a ir a un hospital a operar con un casco de los que usan los motociclistas. Me tengo que poner mi gorro de cirujano. Entonces, si vienes a esta Kejilá, israelita, no pueden venir vestidos como se les dé la gana. Se acabó. A partir de este Shabbat, totalmente israelitas, todos. Y el que quiera administración, vendrá el día miércoles. Y el que quiera gozarse en un Shabbat con nosotros, tiene que vestirse como el Eterno lo demanda. Exaltamos a la vaca dos. Aleluya. Así es. Así debe ser. Bendito es ya su renuncia. Así que, voy a dar ciertos avisos después. Al menos en esta congregación, ya no me traigan a ninguna, a ninguna mujer con pantalones acá. Porque no la voy a atender. Tiene que vestirse como lo marca la Torah. Si quiere administración, ya vimos cómo le vamos a hacer. Allá, esto va a ser una explicación también para después los Ruanim. Allá, quiere entrar, entonces tiene que venir vestida como el Eterno lo demanda. No queremos oír palabra de hombre, Abba. Queremos oír tu preciosa voz. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Queila, congregación Hanabes Shalom Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx si usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar copiar y regalar hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim, vamos a continuar queremos un feliz fin de Shabbat Aleluya, bendito es el Shengadol de Yahweh y yo les voy a decir porque va a ser un feliz fin de Shabbat la luz por favor Maer Axemi Maer 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 Aleluya bueno imagina si fuera yo operar sin bisturí tenemos que estar bien preparados y bien listos todos de acuerdo Aleluya bendito es el Abacadosh el que no sirva en su ministerio también se va a ir porque servimos al Abacadosh y nuestro ministerio tiene que estar excelente amados excelente excelente tiene que estar el ministerio el encargado de este ministerio quiero hablar con él eso te va a servir a ti Roy para que todo funcione correctamente podemos cometer torpezas pero no pecados pero no torpezas tan seguidas porque se vuelve pecado una torpeza seguida se vuelve pecado porque es insensatez es falta de atención a lo que debe estar haciendo una persona no cabe duda vienen momentos de cambios amados preciosos no cabe duda bueno nos quedamos en Shemot 23 Shemot 23 y nos quedamos en lo que es el año sabático 23 10 11 10 11 pero vamos a leer el 12 el 12 el 12 amén 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero a ver todos el 12 fuerte amén 6 días trabajarás no, 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 no dije fuerte amén 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio y el hijo de tu sierva y el extranjero 6 días trabajarás y al 7º el Shabbat día reposarás entonces en Shabbat para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero es decir que el Shabbat es para todos me refiero a esto si alguien guarda Shabbat en una sinagoga judía ortodoxa y tiene a sus trabajadores trabajando valga la redundancia en una maquila mientras él está en Shabbat de nada le sirve su Shabbat ese judío ortodoxo aunque esté en la principal sinagoga de Nueva York si uno que se diga mesiánico viene a guardar Shabbat pero sus trabajadores están así laburando de nada sirve de ese Shabbat no sirve ese Shabbat no es Shabbat el Eterno lo toma como basura el guardar el Shabbat es eso guardar el Shabbat yo no trabajo en Shabbat y la gente no se muere por no encontrar médico si tú vendes alimentos si tú guardas el Shabbat la gente no se va a morir de hambre porque tú no vendas alimentos entonces amados como es tiempos de cambio ya en la que y la local y mundial de que viene el Eterno y tenemos que apretar en el buen sentido de la palabra guardar Shabbat totalmente guardar Shabbat hazlo si no vete de la congregación ese es el llamado también para toda la que y la mundial decía yo en la mañana que muchos hablan por teléfono para pedir permiso de trasladar Shabbat que es eso eso no debe de ser tenemos que guardar bien el Shabbat tener celo por el Shabbat hoy en la mañana hablando con los Sagení los ancianos uno de ellos me decía Roe me ponen muchos peros para guardar Shabbat yo te voy a poner el ejemplo de un ajno menciono quien él trabajó durante muchos años en una empresa de alimentos y este ajno podía guardar Shabbat cuando se empezó a ministrar aquí lógico la Torah él entró conmigo a la oficina pastoral y me dijo Roe con sus ojos llorosos no puedo guardar Shabbat no me quieren dar el Shabbat en la empresa donde trabajo ¿qué hago? ayuna tres días y el Eterno te va a dar la respuesta miren la experiencia que hemos visto según la Danaje es que un ayuno fortalece dos fortalece más tres da la victoria tres ayunos dan la victoria en santidad porque él ve las intenciones de nuestro corazón entonces si tú tienes ese problema te voy a decir que hizo este hermano se puso a ayunar obedeció para empezar obedeció una orden pastoral porque estaba sacada de la Torah cuando querían exterminar a los Yehudim tres días de ayuno y el pueblo de Israel se salva ¿es así? ¿aleluya? ¿es así? ¿alenoigo? ¿es así? ¿es así? ¿es así? este aj después pasa y me dice Roe ciertamente ya hice ayuno y recibí la respuesta del Eterno voy a renunciar a la empresa donde trabajo yo sé que no me van a dar en plata lo que me corresponde en cuanto muchas cosas porque yo estoy renunciando no me están liquidando él renunció y ahora trabaja digamos que su propio patrón es anciano de esta congregación y está feliz ¿qué tuvo este varón? amor por Yahweh adoración a Yahweh tuvo fe creer confiar y obedecer y ahora guarda el Shabbat desde hace mucho tiempo lo que se necesita es fe un aj dentro de poco les va a ministrar algunas cosas y hace un momentito y no 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 me meto digamos en el tema que él va a dar porque soy respetuoso de eso pero él me preguntaba Roe ¿qué diferencia hay entre incredulidad y velo? ¿qué diferencia hay entre incredulidad y velo? yo le dije mira el velo anótalo le dije así el velo es puesto por Yahweh Yahshua puede ser por maldiciones pero el velo es prácticamente posible que el eterno lo quite la persona vea y se salve y la incredulidad es aquel que ya conoce las cosas pero no las quiere hacer porque eso es la fe creer confiar y obedecer ¿cómo podemos explicar esto? y perdón no quiero no quiero ir sobre tu tema no 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 jamás hago eso pero vamos por favor a Hebreos 13 hace ratito él me daba esta cita yo le dije mira ahí tienes una cosa es el velo y otra cosa es la incredulidad ¿cuántos los de acá todavía o los de allá tienen velo o tienen incredulidad? ¿cuántos tienen velo o incredulidad? vamos a ver qué es lo que sucede ¿quién tiene Hebreos 3? este hermano les va a dar ese tema pues no quiero entrometerme en su tema pero es algo muy importante que tiene que ver con lo que vamos a ver ¿por qué tiene porque es muy importante esto? porque viene Pesach y vienen los Shabbatot los Shabbatón de Hamatsa el primero y el último entonces si tú dices bueno a lo mejor medio los guardo no mejor vete mejor vete y bústate una congregación donde solape si que te doy la dirección y hasta los nombres para que te vayas allá y te solapen todo el pecado que tú quieras pero aquí no aquí no santidad total santidad total Hebreos 3 verso 18 dice ¿y a quiénes juró que no entraré? si tienen Hebreos 3 verso 18 quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron y vemos que no pudieron entrar a causa de qué de su velo ¿de qué? fuerte ¿de qué? más fuerte de incredulidad y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad ellos vieron los milagros de Yahweh tú has visto los milagros de Yahweh sobre tu vida tú ya conociste el nombre conociste el día de reposo pero eres un incrédulo porque no quieres obedecer entonces la incredulidad es desobediencia la incredulidad es ir la incredulidad es ir por su propia concupiscencia y sus propios lógico pecados no quiere obedecer esa es la incredulidad después el ángeles va a ampliar el tema el velo es en pocas palabras aunque puede ser por maldición y lo pone Yahshua aquí no la incredulidad es de la persona ¿si se va entendiendo amados? ¿pansá de acá? ¿si se escucha bien allá atrás? aleluya entonces por favor contesten la incredulidad es por la propia persona ya creyó el nombre o sea perdón ya tuvo el nombre Yahweh Yahshua Ruach pero no quiere obedecer el velo es otra cosa el velo en cualquier momento el eterno lo quita la gente ve y se salva ahora vamos por favor a segunda de corintios en el capítulo tres verso catorce aleluya ¿quién tiene segunda de corintios tres catorce pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto el cual por Yahshua Hamashiach es quitado a ver todos el catorce fuerte amén entonces queda queda claro el ángel les va a compartir ese tema lo que es velo y lo que es la incredulidad ahora tú ya tienes el nombre correcto del eterno del salvador del mundo tú ya tienes el día correcto estás obedeciendo no eres un incrédulo entonces te puedes perder es muy probable que te pierdas si no obedeces el velo es como aquel católico que carga imágenes no confundamos el velo es como aquel católico que carga imágenes ese tiene un velo ese no es incrédulo no se le ha revelado Yahshua Hamashiach si se entendió amados a Him amados a Him se entendió la diferencia entre velo ahora quienes tienen más juicio yo te voy a decir una cosa los incrédulos los incrédulos vamos por favor apocalipsis 21 esta cita ya la hemos ministrado fíjate muy bien 21 8 aleluya quien tiene Hisgalud apocalipsis 21 8 pero los cobardes y los que tienen el velo no verdad no no los cobardes y los que tienen el velo no pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios hechiceros los ídolos de todos los mentirosos en el lago en el lago que abre con fuego y azufre que es la muerte segunda y tu podrás decir pero aquí están los católicos aquí están los que cargan imágenes ellos tienen un velo es muy diferente y el eterno se los puede quitar y se salva antes que tu que ya dices que guardas Shabbat pero trasgredes Shabbat y trabajan tu gente por favor los tiempos ahorita todavía hay solecito está tranquilo deja que empiecen los terremotos y las bombas entonces así vas a tener que guardar Shabbat a la fuerza eso es si el eterno le concede seguirte teniendo un poquito con los ojos abiertos y si no te cega ha cegado a muchos ya que han apostatado y están siguiendo a líderes falsos fornicarios manoseadores de mujeres gente que pide dinero etcétera 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 el cambio no nada más es en la manera de administrar bueno la manera de administrar siempre va a ser la misma que si a la gente se arrepienta pero la cuestión aquí es que vamos yo al menos voy a estar viendo con lupa quien guarda bien en Shabbat y quien no y el que no lo guarde a pesar de que tenga Talid y Midpahad se irá de la congregación igual allá Ruanim eso es y los Ruanim desde luego quieren seguir siendo parte de esta congregación porque como todo hay rebeldes hubo un rebelde que no se pudo sujetar no quiso sujetarse y yo no porque el Ruanim está mandando esto aquí entonces por eso ya no es miembro de esta congregación y la congregación la congregación de Kadoshin se salvó y por eso están conectados a Madoshahim mientras que un perverso ahí les decía ya no se conecten a Gozo y Paz de Tehuacán ya no que casualidad no quien era el Ruan Hakodesh un ángel de Yahshua Hamashiach no era el mismo Hazatán entonces cuidado amados tengamos discernimiento no vayas a pensar que eres salvo y viniendo acá y haciendo todavía negocios en Shabbat no así no es yo no estoy dispuesto ya a dar ninguna bendición ni de salud ni de al menos de los que se dicen creyentes y no lo son o sea me refiero hablando hablando claro de los ingresos ni bendición de boda ni nada aquel que no cumpla bien la Torah lo he hecho así pero muchas a mi me pueden engañar y me han engañado pero al eterno no bueno ahora al eterno yo le pedí más de doble porción de su Rua Hakodesh y entonces el eterno concede cuando no es para capricho porque el eterno no concede caprichos los dones los da para el bienestar del pueblo entonces aquel que no guarde bien Torah para que vamos a estarlo bendiciendo si el mismo ya está maldito estoy diciendo cosas fuertes porque viene Pesaj y mucha algarabía vamos a tomar Pesaj etc la fiesta de Hamats danzamos en los patios en santidad cumpliendo bien la Torah es muy importante eso no te vas a quedar sin comer por guardar el Shabbat yo le ministré hace mucho tiempo cuando empezamos a ministrar Torah que uno de los días que ganaba yo más plata como médico era el sábado porque el sábado viene toda la gente aquí de los pueblecitos al mercado y aprovechan para ver a su médico de confianza lo estoy repitiendo por los nuevecitos pero el eterno me dijo no esa es tu herencia se acabó entonces empecé a guardar Shabbat y todos los pacientes se acoplaron al nuevo horario es decir a no trabajar el viernes yo no trabajo viernes no trabajo todo el Shabbat estoy aquí con ustedes y acaso me ha faltado de comer no mañana ya hay trabajo etc ya está llena la semana entonces no hay problema por eso el problema es que no se activa la fe ahí tienes entonces lo que es un incrédulo y lo que es alguien que tiene el velo todos mucho cuidado vamos a terminar bien este Shabbat lo dije que con gozo aleluya yo me voy a gozar con los kadoshim y los obedientes pero aquel que no esté cumpliendo bien el Shabbat desde ya desde ya desde hoy tendrá que abandonar la congregación ya no más se acabó porque a lo mejor es que estoy todavía haciendo algunos cambios no cambios desde hace tres años desde hace un año nosotros no hemos aceptado eso yo no he aceptado a alguien que diga que desde hace tres años es un decir lo que pasa es que la gente es mentirosa y transgrede el Shabbat no no transgredas el Shabbat no lo transgredas ahora mucha atención sobre esto hay muchas dudas porque hay hermanos que son médicos cirujanos anestesiólogos que ya se están conectando que ya están guardando el Shabbat pero que ellos trabajan en hospitales eso ya es he ministrado que son cosas aparte no es por hacer una excepción pero en Israel no se queda la gente yo desayuné en Yerushalayim en la mañana y calientito no nadie te ha dicho o sea yo como frío acá pero nadie te ha dicho que la la cuestión es no el no prender fuego es que la persona no esté trabajando si me doy entender y yo ni pagué aleluya que se salió corriendo no después explico hay cosas que no digo por estrategia pero hay unas parrillas especiales ¿quién conoce eso? hoy vas a decir que eres muy kadosh y que tragas hasta hielo en Shabbat no no seamos exagerados no hay unas parrillas donde se mantiene la comida caliente esto va a ser un polverín yo lo sé se mantiene la comida caliente y entonces no hay problema en eso la cuestión está que la mujer no esté trabajando la luz funcionaba perfectamente bien en el hotel donde yo me hospedé con mi familia los elevadores funcionaban vi cantidad de ambulancias de un lado para otro médicos trabajando en pleno Shabbat ¿cómo es eso? ¿trasgreden el Shabbat? no ¿alguien lo atropellaron? el Shabbat los ambulantes ¿quién lo va a recoger? ¿los o pilotes o cómo? tiene que ir alguien entonces por favor no seamos religiosos ahora desayuné calientito porque así estaba y ya de las parrillas ¿algo más? no no iba yo a transgredir el Shabbat de ir a una tiendita porque hay tienditas como acá y dice así dice así ahí no se venden esas papitas de acá pero se venden otras papitas entonces no iba yo no ¿cómo voy a comer caliente? mejor me voy a comprar al subir a transgredir el Shabbat no sé si me doy a entender no transgredí el Shabbat era no sé hasta qué piso no no me subo por elevador hago más pierna y subo ¿a qué se está refiriendo el Eterno en la Torah? a no trabajar subirse a un elevador es trabajar ¿no? apretar el botoncito y ya ¿trabajé? no qué tremendo tú dirás sí, sí tras el Eterno en el Shabbat como ya usted caliente entonces pregúntale a los yundir ortodoxos porque me dieron caliente no es eso hay hay cosas que 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 no se confunden con mandamientos rabínicos y no tienen nada que ver con la Torah comí kosher todo el tiempo y sigo comiendo kosher entonces la situación es esa no se caiga en una religiosidad pero cuidado pero cuidado mucho cuidado la situación es esta que tú sabes que si estás transgrediendo el Shabbat tú si lo sabes y el problema es que te dices mesiánico entonces por favor amados cumplamos bien la Torah ahorita tú crees que yo por prender las lámparas estoy transgrediendo el Shabbat pues eso es calor ya hice el click y una chispa salió seguro no no tomemos eso así el mandamiento de no prender fuego es que la mujer no esté trabajando no esté trabajando no esté trabajando ellos conectan unas parrillas te lo voy a decir como le hacen correctan unas parrillas antes de Shabbat antes de Shabbat ahí va la explicación pongan mucha atención ellos conectan las parrillas allá no sé acá como le hago pero allá conectan las parrillas antes de Shabbat se calienta tanto esa parrilla la desconectan antes de Shabbat y ahí ponen la comida y no se echa a perder y come calientito tras el día de Shabbat se dan cuenta o sea hay muchas maneras ahora acaba de nevar en Yerushalay donde vamos a estar todos primeramente el eterno pronto cae nieve cayó nieve estuvo nevando se tuvo un frío tremendo no te vas a tomar un café pero sin pecar yo sé que esto puede causar mucho escándalo pero es así como le hacen ellos se desconectó ya quedó caliente la parrilla ¿se prendió fuego? a ver contesten ¿se prendió fuego? no, no se prendió fuego ¿comí caliente? sí ¿hubo pecado? no no robes que fue eso fue una trampa bueno entonces peléate con toda la casa de Judá allá pero no se trasgrede el Shabbat aleluya ¿queda claro? no vayas a pensar que yo fui y le dije a a ver hazme dos huevos revueltos ahí prende el fuego ellos no conocen lo que son los huevos revueltos los hacen de otra manera entonces por favor seamos antes de que tú dictamines algo mejor me preguntas ¿cómo fue? te lo contesto y vas a ver que no hubo pecado aleluya bendito es el abacado tienen tanta tecnología y no trasgreden el Shabbat algunos sí lógico pero no se trasgrede el Shabbat no se trasgrede el Shabbat bendito es el abacado ahora dice seis días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu güey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero y todo lo que os he dicho guardarlo guárdalo en tu corazón guarda la Torah guarda la palabra y el nombre de otros dioses no mentaréis para adorar yo he dicho que para ministrar si se puede para adorar ni se oirá de vuestra boca a ver ángel catorce amén tres veces en el año me celebraréis fiesta a ver todos el catorce fuerte amén ahí está y entonces ya viene Pesach lunes 25 de marzo 2013 romano para que se entienda catorce de aviv catorce de aviv tres veces en el año me celebraréis fiesta Pesach para los nuevecitos Shavuot Sukkot son las tres fiestas principales el 15 por favor la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de aviv aleluya la fiesta de los panes sin levadura guardarás es un mandamiento es una orden siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de aviv nunca dice nissan aviv porque en el saliste de Egipto en primavera y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías entonces yo como médico ¿qué hago? a ver yo les voy a poner yo como médico ¿qué hago? yo diezmo y ofrendo y entonces guardo aparte algo para yo ofrendarlo a la obra de la vaca dos haya para más discos para más tarjetas etcétera 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 para ayudar a los ajín que son pobres etcétera 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 que es mi obligación no es ninguna gracia mía ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías entonces es una señal que tu diezmo es una cosa tu ofrenda es otra y la sadacala la ofrenda que vas a tu traer dice no se presentará delante de mí con las manos vacías es algo que nace de tu corazón dar a la obra aleluya no es una congregación cristiana es mesiánica las congregaciones cristianas mueven mucho estas cosas ellos no celebran estas fiestas pues las fiestas del abacadosh pero tienes que traer de tu corazón para volver más rico al pastor pero aquí no es así no es así bendito es Yahshua HaMashiach que no es así ellos manipulan eso para cambiar carro último modelo eso nosotros no no fuimos yo no fui llamado para eso y los que se han unido a esta visión no fueron llamados también para eso bendito es el abacadosh el 16 también la fiesta de la siega los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo la fiesta de la siega cual es Shavuot los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas o sea ya entonces recogido los frutos de tus labores del campo Tres veces en el año se presentará a todo varón delante de Yahweh, el Adón Tres veces en el año, ¿por qué? Pesach, Shavuot, Sukkot Todos el 17, Omen El 18, Omen No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio Ni la grosura de mi víctima que dará de la noche hasta la mañana Te das cuenta, bendito es el Abacadosh, por eso se bajó del madero a Yahshua, a Mashiach Antes, y eso lo voy a ministrar en Pesach Él es la Torah viviente, Él cumplió bien la Torah ¿Tienes dudas de eso? Todavía, perdóname, de lo caliente, que si como caliente, que si como frío, etc. Pregúntale a los ancianos, pero creo que quedó bastante claro A ver, voy a hacer, porque después lo vamos a ver en Expo 35 No prender fuego es que la mujer no esté trabajando en la cocina Punto, se acabó Es bueno que la mujer descanse Mi esposa ayer cocinó Para la comida del viernes La comida del viernes Para la cena de Shabbat Para el desayuno de hoy Y para la comida de hoy Entonces, esa es la manera correcta No es otra cosa que si prender un vehículo, etc. Porque hay una chispa, que si una lámpara, etc. Todos nos iríamos al rato a oscuridad total No es eso, por favor, no es eso, no es eso Eso es muy importante recalcarlo, amados El 19-Aj Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa de Yahweh tu Elohim Pero yo no soy Campesino Soy médico Entonces, yo qué tengo que hacer Porque hay muchas dudas Hoy te van a quedar aclaradas, amados De la que y la local y la mundial Las primicias de los primeros frutos de tu tierra Traerás a la casa de Yahweh tu Elohim Pero yo no soy campesino ¿Qué tengo que hacer como médico? ¿Qué tengo que hacer como doctor? Como La palabra correcta es médico ¿Qué tengo que hacer como médico? Tampoco la palabra correcta es galeno ¿Si la han oído? No, no es correcta esa palabra Después vamos a decir por qué Entonces ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, yo entiendo A ver, nada más les voy a hacer una pregunta ¿Cuántas cosechas tienen que haber en el año? Dos Entonces yo tengo que ofendar Tengo que dar dos veces las primicias Como médico Ahora, vamos a entrar a profundidades Porque hay máser Para Hay máser Para el Evita Hay máser para la viuda Hay máser para el templo La casa de oración en este caso Hay máser para Los pobres cada tres años Eso lo hemos hecho Si tú no lo sabías No, no te culpo No, eso lo he hecho yo Como médico Y como roe Para que la congregación No se maldiga Ahora entiendes Por qué el Eterno Por su inmensa rajem Bendito es él La gloria es para Yashu HaMashiach Levantó la congregación Gozo y paz Con fuerza y con poder Porque es Elohim El que está ministrando Se ministra su palabra Entonces se dio el máser Nosotros abrimos La congregación En el año En el año 2006 Empecé a ministrar Torah Hay un máser de cada tres años Eso lo voy a ministrar después Y se dio Seis, siete, ocho, nueve En el 2009 Entonces yo como roe El diezmo mío Como médico Y el diezmo de la congregación Para los pobres Eso lo voy a ministrar después Nueve, diez, once, doce En el 2012 Se volvió a dar Ese es cada tres años Ese máser Según la Torah Se volvió a dar Y tú dirás Pero por qué no había enseñado eso Pero si no diezmas Ni ofrendas lo normal ¿Para qué te enseño todo eso? No me estoy refiriendo a todos Pero si muchos no han entendido Lo que es la santidad ¿Para qué les enseño eso? ¿Les servirá de acaso Dar cada tres años El diezmo para los pobres? No No, mejor que se arrepientan De sus pecados Que se aparten sus pecados Y entonces entenderán Lo que es el diezmo normal Y la ofrenda normal ¿Para qué les explico El máser de los pobres Cada tres años? Aleluya Aleluya Ahora Tú dirás Pero yo no lo sabía Exactamente Tú eres un kadosh Y no lo sabías Pero yo sí lo sabía Y lo tuve que hacer Y lo hice por ti Tú no lo sabías Ahot No lo sabía yo Y tú eres una kadosh Ahot Te has guardado Tú no lo sabías Pero yo lo hice por ti O sea Vamos De lo que yo gano Como médico Y de lo que la congregación Aporta Si me doy a entender Y por eso entonces La congregación está fuerte A pesar de tantas pedradas De afuera Y de adentro Aleluya Aleluya Ahora Todo eso es importante Saberlo Pero vamos A ver Tres veces al año Se presentará Todo varón Delante de Yahweh La don Bueno Por eso en Shavuot Estamos aquí La idea La misma es estar En Yerushalay No 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 podemos ir A Yerushalay Ahorita Cada tres Vez al año Etcétera Pero El Eterno Sabe que nos esparció Entre las naciones Y que nuestro corazón Está dispuesto A servirle Aleluya Ahora Las primicias De los primeros frutos Del 19 de tu tierra Traerás a la casa De Yahweh Tu Elohim No guisarás El cabrito En la leche De su madre Eso tú lo encuentras En Deuteronomio 26.2 Y te remite A Deuteronomio 14.21 Pero nunca Está diciendo Nunca está diciendo La Torah Que no se pueda comer Ciertos alimentos Juntos Aquí sí Pero recordemos Que hizo Abraham Vamos para Génesis Para que recuerden Muchos Porque es una pregunta Que también me hacen Mucho por internet Por teléfono Aleluya El 18 Génesis 18 Vamos para allá Rápido Si quedó claro Lo del fuego Si quedó claro Que no transgredí Shabbat allá No pues como Imagínate Transgredí Shabbat En Yerushalay No Sería una No si de aquí No lo hago Allá tampoco No menos allá No igual en todos lados Génesis 18 Entonces dice El 17 Y corrió Abraham A las vacas Y tomó un becerro tierno Y bueno Y lo dio al criado Y este se dio prisa A prepáralo También tomó Mantequilla Y leche Y el becerro Aquí no está hablando De cabrito Está hablando De becerro ¿Está claro? Que había preparado Y lo puso delante De ellos Y él se puso Debajo del árbol Y comieron Entonces hay un mandamiento Rabínico Que dice Mandamiento Rabínico No de la Torah Que dice No puedes comer carne Con leche No eso no está en la Torah Cabrito En la madre En la leche De su madre Pero aquí está claro Que Abraham Le dio a Elohim Y a los dos Malajim Bendito es el Abacadosh Yahu es su nombre Tomó también Mantequilla Lo hecho y leche Y el becerro Que había preparado Y lo puso Delante de ellos Y él se puso Con ellos Debajo del árbol Y comieron Algunos Jajamín Han dicho Bueno no Es que lo único Que comió Lo único Que comieron No tomaron La mantequilla Pero aquí dice Que les ofreció Mantequilla Quien nos puede Comprobar Que no la comieron Luego Otros Jajamín Opinan Que Abraham Mató Tres Tres Toros Y que les ofreció La lengua Una lengua Por Malaj En este caso No era un Malaj Era Elohim Yashuah Yashuah Hamashiyah Otros Etcétera Aquí dice esto Y se acabó Ahora Vamos otra vez A lo que nos incumbe Entonces En éxodo Éxodo Vamos bien Diecinueve Las primicias Perdóneme Si Las primicias De los primeros frutos De tu tierra El diecinueve A la casa De Yahweh Otologín Traerás La casa De tu Yahweh Otologín No guizarás El cabrito En la leche De su madre Ese es un mandamiento De la Torah Si Hay que cumplirlo Si Mandamientos Rabénicos No Mandamientos Agregados A la Torah No Quitarle A la Torah No Aleluya Amén Bendito es El abacadosh El 20 Por favor Es aquí Yo envío Mi Malaj Desde delante De ti Para que te guarden El camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado Bendito es el abacadosh Que él siempre mande Sus malajim Y nos guarden De todo peligro Que él mande Sus malajim Y nos guarden De todo peligro Repite conmigo Abacadosh En el nombre bendito De Yahshua Hamashiach Yo me arrepiento De todos mis pecados Decido llevar Una vida A Kadosh Decido vivir En Kedushah Guárdame De todo lo que Ha de venir A mí A los míos Lo que tú Me has provisto Abba Todar Abba Envía tus malajim Para que me guarden Omein De Omein En la página En la página de En la página de En la página de En la página de Hay unos audios Que le titulé La ayuda De los malajim Escúchenlos Les va a ser De mucha bendición Porque está sacado De la Torah Veintiuno De Yahshua De Yahshua Pero si en verdad Oyeres su voz Y hicieres Todo lo que Yo te dijere Seré enemigo De tus enemigos Y afligiré A los que Te afligieren Aleluya Entonces guardas La santidad Y todos los que Te afligen Van a ser afligidos No pedimos Nada contra ellos Simplemente es una Ley divina Es la Torah Pero si en verdad Oyeres su voz Y hicieres Todo lo que Yo te dijere Seré enemigo De tus enemigos Y afligiré A los que Te afligieren Tremendo A los que Te afligieren Seré enemigo Yahweh Será enemigo De nuestros Enemigos Tremendo Pero veamos Nosotros Recuerda que Aquí se ministra La Torah En esta forma Nos la aplicamos A nuestras vidas Tú pides Justicia De veras Estás En santidad Para pedir Justicia Porque si eres Injusto ¿Cómo pides Justicia? En un momento Más veré Unos casos Aquí Como es La costumbre Porque ese Es el papel De los ancianos No lo estoy Diciendo De una manera Sarcástica Pero aunque También un poco En cuanto Que la gente No deja A veces De transgredir La Torah Alguien pide Justicia Pero esta Persona Es un Injusto Entonces Yo voy a Tratar Este caso Personalmente No los Ancianos Los ancianos Conmigo Yo con los Ancianos Como se quiera Oír Porque Alguien que Pide justicia Pero esta Siendo Injusto A ver Ya decía yo Ayer Lo de los Trastes Miren Un 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 implemento De cocina Que Que es Muy Peleado Entre la gente Que no conoce A Yahweh Es Es Vaso De la Licuadora Se me Rompió El vaso No me lo Prestas tantito Y ese tantito Se vuelve una eternidad No se lo devuelve Eso es robo Lo vimos ayer Si o no Amados Eso es robo Eso es robo No puede ser así Tu seguramente Ayer revisaste La cena De tu casa O como se le habla En otros países La cocina Y entonces dijiste No, esto no es mío Y que bueno Por la administración Y que bueno Por tu actitud Pero si tu te quedas Con esas cosas Seguirá siendo Un ladrón Una ladrona Entonces Seamos honestos En todo Para pedir justicia Mucha gente Mucha gente Entra a la oficina Pastoral Mucha gente Entra a la oficina Pastoral Queriendo sacar Lana No me refiero Al dinero Y sale Trasquilada O sea que Al lugar de llevarse Lana Sale trasquilado ¿Por qué? Porque muchos dicen Oiga Roe Yo vengo a quejarme Este hermano Me hizo eso No, no, no Permíteme tantito Tengo dos cosas Que hablarte de frente Tú hiciste esto Y esto Ahí está ¿Cuál justicia? Pedía justicia ¿Y él qué? ¿O sus hijos qué? Por eso voy a tratar Ciertas cosas En un momento más Y agárranse Porque muchos van a temblar ¿Por qué? Porque tú estás pidiendo justicia Yahshua No se equivoca Es Elohim Él es perfecto ¿Por qué miras La paja Del ojo De tu hermano Y no ves La viga Que tienes En tu propio ojo? Así lo dice ¿Verdad? Por eso muchos Están agachando la cabeza Yo sé quiénes son Tremendo Entonces vas a pasar No, ahora ya no No, no pido justicia Ahora vas a pasar Ahora vas a pasar Y si no Yo voy Te agarro de las orejas Con toda la La autoridad Que el Eterno me ha dado Porque por eso Estás acá Bendito es el Abacados Aleluya No tengas miedo No, no, no No tengan miedo No estoy hablando de todos Pero esto es bueno Dices Bueno Roe Pero es que Se van a saber Las ropas sucias De esta congregación No es que la quejila Es lo mismo A nivel mundial La gente no cambia La humanidad Es la misma No pienses Que los judíos Ortodoxos No van a hacer pipí ¿Sí se oyó? No los idolatres Es la humanidad Es la misma No cambia Amado La gente es rebelde Contra el Abacados Y hay otros Que si son Kadoshim A la casa de Judá El Eterno Les va a quitar el velo A aquellos que guardan La Torah con celo Y que no están apoyando A los homosexuales De Tel Aviv Tremendo, ¿no? A ver por favor Aj El 23 Ome Porque mi malaj Irá delante de ti Y te llevará A la tierra del amorreo Del Eteo Del Fereseo Del Cananeo Del Ebeo Y del Jebuseo A los cuales Yo haré destruir Bendito es el Abacados Porque mi malaj Irá delante de ti Y te llevará A la tierra del amorreo Del Eteo Del Fereseo Del Cananeo Del Ebeo Del Jebuseo A las cuales Yo haré destruir Bendito es el Abacados Ahora, ¿no? Ahora, ¿cómo nos estamos Comportando nosotros Como mesiánicos Israelitas O como cualquiera De esta gente Incluyendo los Cananeos? El 24 Amén No te inclinarás A sus dioses Ni los servirás Ni harás como ellos hacen Antes los destruirás Del todo Y quebrarás totalmente Sus estatuas Aleluya Es una mitzvá Es un mandamiento Quebrar todo lo malo Todo lo perverso Todo Estatuas Discos Películas pornográficas Romperlas Quemar esa porquería De Satanás Yashua Jamashia Le reprenda Quemar todo eso Destruirlo totalmente Acabar con todo eso Es una mitzvá Es un mandamiento No es opcional A lo mejor Ya lo hiciste Pero trasgredes Shabbat Mejor te hubieras quedado Con todos tus muñecos Incluyendo la juquila El 25 Omen Masayahue Vuestro lojín serviréis Y él bendecirá Tu pan y tus aguas Y yo quitaré Toda enfermedad En medio de ti Bendito es el abacadosh Es aquí Miren En las oraciones De sanidad Se ora por amor Al pueblo Bendito es el nombre Del abacadosh Porque él ama Su creación Hay muchos bollín Fíjate Ellos no vienen acá Pero de los pacientes La gran mayoría Pide que yo Ore por ellos Que tremendo Y entonces Ya le doy su receta Bueno don fulanito Que le vaya muy bien Si etc Oiga doctor Antes de irme No puede usted rezar Orar por mi Hacer una oración Si como no Claro que si Voy a orar Y el eterno Sana a la gente De cosas a veces Increíbles Cosas Enfermedades Muy feas Acabo de ver Dos enfermos Muy graves Goyim Los dos Mucho muy graves Y los sanó El abacadosh Yo Mira Yo Soy honesto Ante el eterno Yo le dije Abba Tu sabes Que el diagnóstico Que yo hice Es porque tu me enseñaste Medicina A través de los médicos Los profesores Y que la medicina Que yo le di Está descrito Que si hace ciertas acciones Y eso Pero esto es un milagro Y te lo agradezco Es Es El eterno Ama su creación El es precioso Cuanto ama Más amará A sus hijos Obedientes A los que dice Yashu HaMashiach Amigos Aleluya Mas Ayahue Vuestro Jojim Serviréis Y el bendecirá Tu pan Tu lejem Y tus aguas Aleluya Y yo quitaré Toda enfermedad Del medio De ti Bendito Es el abacadosh Tenemos hermanos aquí Que han estado muy graves Y han partido Solamente el eterno Sabe por qué Tenemos Testimonio De muchos hermanos Que han estado muy graves Incluyéndome a mí Pero voy a hablar De los ajenas Estados muy graves Y el eterno Los ha sanado Él es bueno Él es precioso Amados Hagamos un stop Un alto Si supiéramos Cuán bueno es Yahweh Nada más Ponte a pensar Que mal agradecido Ha sido O a lo mejor no Si supiéramos Cuán bueno es Él Yo hace ratito Te ministré Porque lo aprendí De nuestro Elohim Yashua Mashiach Si aprendieras A amar Si voy a amar A mi prójimo No En primer lugar Dale descanso A tus trabajadores En Shabbat Y después me hablas De que amas A Yashua Aleluya Es así Amados Entonces Él quita Toda enfermedad Del medio De nosotros Bendito Es su nombre El 26 Amén No habrá mujer Que aborte Ni estéril En tu tierra Y yo completaré El número De tus días Es una promesa No habrá mujer Que aborte Aquí Mira A ver No está diciendo El Eterno Que no vayan a abortar No, no, no está diciendo eso Ya le entendieron Como dice No habrá mujer Que aborte Todos los niños Van a nacer Fíjense muy bien Lo que dice No habrá Es que muchos En este versículo Me han hecho muchas preguntas No habrá mujer Que aborte O sea No está diciendo Que no haya una mujer Que vaya a abortar No, eso es otra Eso es un mandamiento Esta es una promesa Que nadie Va a abortar Nadie Dice Nadie No habrá mujer Que aborte Nadie Va a abortar Entonces ¿Qué ha pasado? Porque aquí Allá A nivel mundial Muchas hermanas Me están diciendo Roe Perdí a mi bebé Otra vez Perdí a mi bebé Es que hay algo Que está estorbando Analizan Y analicen Que es lo que está estorbando ¿Dónde están Transgrediendo la Torah? Hay casos Específicos Tanto locales Como De la quejilá mundial Y digo Parte de la quejilá mundial Porque no somos los únicos Ni los mejores Bendito es Yahshua Hamashia Pero tratamos de serlo En cuanto a la perfección De guardar Torah Pero por ejemplo Mira Hay casos que veo No lo voy a mencionar Ninguno en especial Hace años Acá Una pareja Perdió a su bebé No te imaginas a nadie Por favor Ni pienses que estoy hablando de ti Es que han sido Muchos casos Muchos Muchos casos Muchos casos Entonces ¿Por qué abortó Esta mujercita Esta hermana Si está guardando Bien la Torah? Puede ser que haya Una maldición Que ya no haya roto Algo está atado Etcétera 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 Entonces Hay que romper Con todo Por eso Son las maldiciones Se rompen hasta La cuarta generación Y entonces Así hay vida Ahora ¿Qué es lo que yo he visto Acá en la práctica? Nadie me lo ha contado Yo lo he visto Una pareja Pierde su bebé Y duele Duele Sí, sí, sí duele Y han llorado Conmigo Me han dicho Roy Teníamos ilusión En este bebé Etcétera Revisa tu vida ¿Cómo estás? Ajot Hermana Revisa tu vida ¿Cómo estás? Y sí Han salido cosas Rompen maldiciones Y el eterno Es bueno Y les ha concedido Su bebé O su bebita Aleluya Ahora Lo que está Eso yo lo he visto Aquí Nadie me lo ha contado Ahora Lo que yo he visto Bendito Es el abacado De tres Voy a decir algo Lo que yo he visto En la Keilah Mundial Ha sucedido lo mismo Porque te digo Que la humanidad Es la misma Agradecida O malagradecida Algo está funcionando Mal ahí Entonces tenemos Que robar Dice aquí No habrá mujer Que aborte Ni estéril En tu tierra Y yo completaré El número De tus días A veces Nos robamos Tantas bendiciones Nos robamos Tantas bendiciones Y se atrae La gente Tantas maldiciones Les puedo contar Por ejemplo Mira De los casos Que yo he atendido El eterno Ha sido bueno Les voy a decir Si me escuchan Todavía están despiertos El eterno Es tan bueno Así tan bueno Es maravillosamente bueno Que por ejemplo Fueron Y abortó La Perdieron al bebé Y entonces Me dicen Roe Roe Perdimos al bebé Etcétera O perdón Llegan conmigo Y hubo esto El otro Etcétera A ver Yo reviso El ultrasonido Todavía hay muchos restos De placenta Allá adentro Aquí hay dos cosas Uno O como médico Tú quieres verme a mí No hay problema Ya me vieron como médico Más bien No estoy hablando de Shabbat Y entonces hay que hacer Una raspa Un legrado Para sacar tu tesoro Porque si no se pudre Eso allá adentro Es peligroso O Activas tu fe Y yo oro Y te voy a dar Un medicamento Pero no es el medicamento Lo que te va a sanar Es Yashua HaMashiach O a veces ni doy medicamento Y el eterno va a permitir Que se limpie tu matriz Tú dices Y muchos han dudado Y tienen razón Que duden del doctor Palacios No dudes de Yahweh O sea Ahí están dudando En cuanto médico Y yo no tengo nada contra eso Estamos bien hasta ahí ¿Sí me siguen? Sí Y entonces han ido Con otro médico No sabe qué Necesita usted una raspa O a veces yo les doy esa opción Ve a ver ese médico A ver qué te dice No me dice que Tengo que hacerme un legrado Etcétera, etcétera Y son 15 mil pesos Mexicanos Y regresan Yo creo que sí tomo La opción que usted me dijo Perfecto Oramos Oramos Ya es fuera de Shabbat Se le da la medicina Y yo le cobro como médico Después de Shabbat Y con menos de Seiscientos pesos O estoy exagerando Se resolvió el problema Y ya no gastó los 15 mil ¿Acaso no le vamos a agradecer A Yahweh eso? ¿Te das cuenta cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Ha habido Muchos milagros Porque si yo Entonces ella No, se hubieran ido Con el otro médico No es por hacerme Más clientela No, 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 no No, pero es que Eso se hizo Y hay hermanos Que podían contar Su testimonio acá Pero no lo voy a hacer Pero eso ha sucedido Ahora A muchos Yo los he querido Bendecir Y nos se han dejado Voy a decir un ejemplo Nadie se vaya a sentir mal Por favor Creo que ya todos Estamos maduros ¿O sí? ¿O no? ¿Estamos maduros? Allá para la queguilada local Le hablé a muchos hermanos De esta congregación ¿Qué dije? ¿O qué? Le hablé a uno Y le dije Ven Invítame a cenar A tu casa Sí, Rue Yo le aviso ¿Cuándo? No se sienta mal Ninguno Porque fueron varios A otro le hablé Invítame a tomar Un café A tu casa Sí, Rue Yo le aviso El del café Pasó Rue ¿Cuándo iría usted A tomar el café? Déjame ver mi agenda El lunes en la noche No, no puedo Porque voy a salir Es el Perfecto El martes No, es que voy a ir A ver a mi prima Perfecto El miércoles No, porque estamos acá El jueves No, no piense Que voy a hacer otra cosa El sábado Después del culto Yo acabo temprano Y nos vamos A tomar un café No, pero El domingo No, perfecto Gracias El que sigue El de la comida El de la cena No es por el vaso De agua O los chilaquiles El de la cena ¿Qué pasó? Nos ponemos de acuerdo Sí ¿Qué día? No, pues no sé Esto, el otro Etcétera Y fue triste Y nadie quiso A la braja Cemento Y silencio Da tristeza, ¿verdad? ¿Da tristeza? Sí Yo no me considero Eliseo Pero una pareja Preparó una Habitación para el profeta ¿Es así? Y dijeron Vamos a ponerle Una mesa Una lámpara Una vela Le vamos a poner Una silla Una cama Para que cuando Pase el profeta Elohim Se quede aquí ¿Es así? Aquí yo les dije Invita Invítame a cenar A tu casa Invítame Un café Nos tomamos un café Tú y yo Yo quiero ir a tu casa Que no nos vayamos Afuera No, a tu casa Y muchos Dijeron No Tremendo Lo puedes creer Ese grupo Lo puede creer Ese grupo Lo puede creer No contesten Este grupo Puede creer eso Ese bello grupo Lo puede creer Ese es el pueblo De Israel Quieren Quieren al Rohe Yo no soy Moshe Pero quieren a Moshe Pero no quieren Que Moshe Entre más allá Entonces El eterno Va a hacer algo Diferente Ya Ya lo va a hacer Yo pensaba Fíjense muy bien Lo que Lo que les voy a decir Ir a esas casas Con la vara Y tú dirás Pero no estará usted Ya loco Se crea usted Moisés No, es que la vara Es señal de autoridad Yo pensaba ir A esas casas Con la vara Y hacer una Braja especial En esos hogares Como la vara Es bastante Alta Yo pensaba Llevar mi camioneta Y si no Alquilar Fuera de Shabbat Lógico Un taxi Poner en la cajuela Etcétera E ir Eso iba yo a hacer Ya no lo voy a hacer No vengas ahorita A decirme Rohe Perdóneme Ahora si le invito El café No, ya no Ya no No vayas a venir A decir Rohe Ahora si le invito A cenar Yo no Ya no Gracias Ya no La actitud De una y otra vez De haber querido Ser invitado Y haber cerrado La puerta Si hubiera sido Una vez Tal vez Y lo que dicen Varios hermanos A nivel mundial Quisiéramos estar Allá Rohe Pero saben Que también Han venido De allá Y se han ido Porque no Han aguantado La santidad A muchos Dicen No Es que nosotros Quisiéramos estar Allá En la queila Perfecto Aquí te esperamos Y no Han apostatado O me equivoco No, no me equivoco Tú mismo has sido testigo Entonces Todo esto Resta bendición A la queila Pero no a los Kadoshim No a las Kadoshot Y no A los A los Ahim Que Que Lanzo una bendición Y yo sé Que por la inmensa Raja del Eterno No porque sea La gran cosa Yo decía Yo en la mañana Que yo intercedo Yo intercedo Porque Sea sano Yo intercedo Porque Seas restablecido En tu economía Yo intercedo Por eso Yo no soy El que hago Los milagros Es Yahshua Hamashiach Y ahí le damos Total cabot Aleluya Entonces Todo esto Que te platiqué La congregación Ha sido muy bendecida En muchos aspectos Esa hermana Debe de haber sido Mejor con el Kinecolo Y que le haya hecho Una raspa Y 15 mil pesos Y se acabó Pero no El Eterno Es bueno Y permite La oración Permite la intercesión El que hace Los milagros Es Yahshua Hamashiach Y las hermanas No han ido A que se les haga Una raspa Más que una Que yo no recuerdo Realmente yo no la vi Como médico Pero te das cuenta Cuanta braja Nos ha dado El abacadus Bendito es su nombre Abramos los ojos Congregación Abramos los ojos Todos hemos sido Muy bendecidos Yo también he sido Muy bendecido Gracias a Yahshua Hamashiach Y soy agradecido Con Yahshua Hamashiach Aleluya El 27 Aj Yo enviaré mi terror De delante de ti Y consternaré a todo pueblo Donde entres Y te daré la service De todos tus enemigos Aleluya Aleluya Abacadus Entrega mis enemigos En mis manos Es una oración Que yo hago todos los días La aprendí Del rey David Emélez Dawid Inspirado por el Oaxacodis El 28 Enviaré delante de ti La vispa Que eche fuera Aleveo Al cananeo Y al eteo De delante de ti Bendito es el abacadus Ni siquiera a veces Tenemos que hacer las cosas Yo ministré Hace mucho tiempo No hace mucho tiempo El rey Sin ser irreverente El rey fulano Dijo Voy a guerrear El rey fulano No sé guerrear Solo cantaré ¿Si recuerdan? Busquen la ministración Después Otro rey dijo No sé ni guerrear Ni cantar Me voy a dormir Me guardo en santidad Y a yo jamás Se hace la obra Él quita A todos nuestros enemigos Bendito es el abacadus Aleluya El 29 No los echaré De delante de ti En un año Para que no quede La tierra desierta Y se aumenten Contra a ti Las fieras del campo Él es perfecto Él hace todo bien El único que hace Las cosas perfectas Es el abacadus No es una irreverencia Estar viendo el reloj Es para medir el tiempo El 30 Poco a poco Los echaré De delante de ti Hasta que te multipliques Y tomes posesión De la tierra Bendito es el abacadus Mira La tierra En cuanto a Israel Eres Israel Esa volverá A sus verdaderos dueños Casa de Judá Casa de Israel Que somos Israel Nada más No hay dos Israel Es uno solo Ahora En lo espiritual Eso Tiene un Un contexto Muy especial Dentro de poco Le decía yo A los ancianos Si el eterno lo permite Voy a venir otra vez Los sábados en la mañana Para darles algunas pláticas Algunas ministraciones Y eso lo voy a hacer Por amor a Yahweh Y amor a los Kadoshin Y a los Kadoshó De la Kejila local Y la mundial Y vas a aprender Más cosas No esotéricas Cosas Ocultas Que tú no conoces Y que yo no conocía Que el eterno revela Pero mira Tomes posesión De la tierra Entonces Abacadus La oración De Yahweh Abacadus Si me dieres bendición Más de la que ya me has dado Ensanchar es mi territorio Más de lo que la has ensanchado Y ahí es donde Se ha tomado Tierra Se ha tomado En pocas palabras El eterno ha permitido Que se interceda Y el eterno Alcanza las almas En Rusia ¿Se entiende? Eso es Es guerra espiritual Eso es guerra espiritual Bendito es el Abacadus Y solamente Yashua Gama Shem Es el Acabot 31 Y fijaré tus límites Desde el Mar Rojo Hasta el Mar de los Filisteos Y desde el desierto Hasta Léugrates Porque pondré en tus manos A los moradores De la tierra Y tú los echaré Hasta delante de ti Así que la tierra De Israel No nada más Es el pedacito Que hay ahora ¿No? Y que Cisjordania Y que Franja de Gaza No, no La tierra es de Israel En el año sabático Volverá a Israel 2017 2016 2017 El tiempo Ya se está agotando ¿Cómo estamos? Porque tú dices Si vuelvo a mi tierra Israel ¿Será? Estamos guardando bien El Shabbat Así que aquí están Los límites Aquí Subraya este Pazuk Y ya lo vimos En Bereshit Y la tierra fue prometida Abraham y a su descendencia Abraham Y Sayacob La descendencia Bendito es el Abacadosh Aleluya 32 No harás alianza Con ellos Ni con sus dioses Y entonces La misa Que le acaban de hacer A Barack Obama Donde hay hindúes Musulmanes Budistas Católicos Protestantes Luteranos Católicos Ortodoxos Judíos Ortodoxos Que tremendo Que juicio viene ya Para la tierra ¿Me entiendes? No harás alianza Con ellos Ni con sus dioses A ver todos El 32 Amén Y aunque te torturaran O aunque me torturaran Yo ya ministré Fuertemente a mi familia Quiero que lo sepan Esto Amados precios Mi familia Está totalmente Consciente Que aunque nos Torturaran No negaremos Que Yahshua Es el Mashiach Y seguiremos Hasta el fin Pero guardamos Shabbat Lo Shabbatón La santidad No andamos De chismosos ¿Y tú? Porque si no se tiene Bien escrita la Torah En el corazón Se va a negar A Yahshua Si no guardas bien El Shabbat Ya lo estás negando Desde ahorita Porque él es la Torah Viviente Si haces La Shonharay Difamas No nada más Al Rue A los ancianos A los demás hermanos Yahshua No es tu Elohim No es tu Mashiach No es tu Salvador No harás alianza Con ellos Ni con sus dioses Bendito es el Abacados Por eso dije Que iba a ser Un buen final De Shabbat Porque podemos Danzar Si quieres Más bien Si quiere el Eterno Pero a lo que voy Es a esto No Transgredir Shabbat Tener La Torah Escrita en el corazón Porque vienen Momentos difíciles Y entonces En esos En esos momentos Difíciles Se va a ver Quien es Quien Treinta y tres Por favor En tu tierra No habitarán No sea que te hagan pecar Contra mí sirviendo a sus dioses Porque te será tropiezo Cantidad de judías Se casan con árabes En Israel Todo eso Lo reprueba El Abacados Todo eso Lo reprueba El Abacados Una de las comunidades judías Ortodoxas Que más Se mezcla Entre los Goyim Es la de México La de Nueva York No Se guarda más Pero aquí Conocen A una piernuda Y rápido Ya Cayeron Tremendo Es triste Es muy triste Es muy triste Y entonces Un Alguien que iba Bien en la Torah Te puedo A ver Si me escuchan Mira Te puedo poner Dos ejemplos De judíos Acá en Tehuacán Que yo ministré Bendito es Yashua Mashiach Casa de judá Que yo ministré No doctores Que usted toma Las cosas No Es que es la Torah Tú eres casa de judá No traes Sip Sip Tienes la circuncisión Pero no tienes Escritas la Torah En tu corazón Uno se casó Con una católica Acá En Tehuacán Y el otro Se casó Con otra católica Acá En Tehuacán Es decir Que te estoy contando Cosas De las que ya vi Viví Ministré Por eso es muy importante Vuelvo a repetir Para todos los que suban acá Cuenta cosas reales No me vengas con cuentos De Zadikín ahí Que reencarnó en una piedra Y que después se pasó Una lámpara No por favor No, 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 no Hay que contar cosas Que ya vivimos Esos dos Yehudín No tienen pretexto Esos dos Casa de judá No tienen pretexto Yo les ministré Torah Los invité a las fiestas De Sukkot Dije fiestas Hay una sola fiesta Entonces quiere decir Que los invité Desde hace varios años Y no quisieron Se casaron con católicas No harás alianza Con ellos Ni con sus dioses Y ahora se arrodillan En catedral En la misa del domingo Te das cuenta Es grave la cosa Lo que te estoy diciendo Es verdad Si lo quieres creer Créelo Si no lo creas Estás en tu derecho Pero no te estoy diciendo Mentiras En tu tierra No habitarán No sea que te hagan Pecar contra mí Sirviendo a sus dioses Como le hicieron A estos dos Porque te será Tropiezo Para ellos ya fue Tropiezo Y caída Total Bendito es el Abacadosh Él Hace poco Una hermana Me hizo una pregunta Dice Roe usted ya ministró Entonces la Torah Siete años Si Es de esta que gila Si Entró a la oficina Me dijo Roe usted ya ministró Entonces la Torah Siete años Si Y entonces Lo que según Lo que estamos viendo Es que hay mucha apostasía Yo lo estoy viendo Me dice la hermana También Si Ella me ayuda a ministrar Por Facebook Y demás Entonces Yo he visto que hay mucha apostasía A nivel mundial Si exactamente Así es Están siguiendo Como dice la Tanaj Doctrinas de demonios Por sus propias concupiscencias Se están reuniendo Etcétera Me dijo Una pregunta Esa clave la hermana Hay sabios acá Y sabias acá Claro que sí Y allá también Amados preciosos Me dijo Entonces Roe ¿Cuál fue el motivo O el propósito De nuestro Elohim Yahweh De que lo haya levantado A usted Y usted Le haya Lanzado la Torah Y que la gente Esté a poder ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito De desvelos De la construcción De aquí De allá Bueno este lugar Ya estaba construido Porque tuvimos Muchas cosas Hasta los portones Y demás ¿Cuál fue el propósito Roe? ¿Por qué tanto trabajo? No estábamos Ella no le estaba reprochando A la vaca dos Ella es una mujer Muy sabia Dice ¿Cuál fue el propósito Roe? Y yo le contesté Escuchen bien ¿Si me escuchan? Espero que allá Me escuchen bien Amados aquí Por luego el internet Aleluya Le dije El propósito Hermana Escucha es Que Yahweh Por su inmensa raje No porque yo lo merezca Me levantó Como Para tal No como Como profeta Para talallar el pueblo Porque no me levantó Como Roe Soy Roe Pero sería un rebañito O un rebaño Y la gloria es para Yahshua Mashiach Para lanzar la palabra Y que nadie Tenga pretexto Al menos de los que El Eterno puso Que yo ministrara Porque no soy el único Ni el mejor Le dije a la hermana Hay otros hermanos Muy ungidos Y más sabios que yo Dominan el hebreo Y otros idiomas Pero si el Eterno Me dio esta comisión Yo no los envidio Yo los bendigo A ellos Y yo estoy haciendo Lo que el Eterno Me dio Y punto Y lo que sé Y se acabó Entonces ¿Cuál fue la encomienda Roe? Que nadie se quede Que no haya pretexto El día del juicio Del gran trono blanco Como estos dos Yehudim Y tú Y tú Y tú Y tú Que bueno Que abrazaste la Torah Y sigues la santidad Pero ese fue el propósito Hermanos precios Se ministró Torah En estos siete años Casi ya vamos terminando El ciclo que el Eterno Quiere Casi ya vamos terminando Ya viene la tribulación En pleno Ya lo vamos a terminar De mi parte Lo terminaré Bien Le pido al Eterno Fuerza en mi espíritu En mi alma En mi cuerpo Igual para mi familia Igual para todos los Kadoshin y Kadoshodaka Y allá también Ese fue el propósito Algunos se salvarán No por mis méritos ¿Verdad? Sino por los méritos De Yahshua HaMashiach Otros hicieron oídos sordos Otros aventaron piedras Contra el Roe Otros contra los ancianos Otros unos con otros Pero aquí estamos El propósito fue que Nadie de los que puso El Eterno Al menos en mi camino Se quedara sin saber la verdad Y mira Sin pedirles Un peso Un dólar Sin pedirles nada Cierren su Tanaj Y vamos a seguir platicando Otro ratito Y quiero que se filme Para que se suba Hace mucho tiempo Guarden sus cosas Y me atienden Aleluya Hace mucho tiempo Yo empecé a trabajar Compré Esto ya lo he comentado Pero lo quiero comentar Para que otros Hermanos se animen A trabajar Compré varias grabadoras Porque todavía no Yo desconocía muchas cosas Y entre mí Yo sé medicina Pero no sé otras cosas Y sé Lo que sé de Torah Humildemente lo digo Pero no sé de otras cosas Entonces compré varias grabadoras Y en aquel entonces Todavía no salía el CD Como tal Había nada más casete Entonces yo iba por Miles de casete Los encargaba yo por caja Todo con el dinero lógico De médico Yo diezmaba y ofrendaba No estaba yo congregado Porque yo decía ¿Dónde voy? Ese pastor tiene cara de lujuria El otro igual El otro es un ladrón Aquí se azotan como cerdos Yo no quiero eso Yo me quedo en mi casa Empezamos a levantar altar ahí Mi familia y yo Y entonces Iba yo por las cajas de casetes Mandé a hacer 150 mil hojas ¿Oíste bien? Precioso Precioso en el letrón 150 mil hojas Las que decían Arrepiéntase El reino de los cielos Se ha acercado Y yo no conocía El nombre verdadero No voy a ser hipócrita Pero yo decía Dios viene pronto Arrepiéntase Pronto será tarde Lleve una vida santa Etcétera 150 mil hojas No hombre El de la imprenta Estaba feliz Aleluya La plata ahí Entonces yo iba Con mi camioneta Subo en las cajas Me iba yo Al periódico A uno de los periódicos Más conocidos locales Pongan mucha atención Amado Sahín Aleluya De internet Aleluya Y entonces yo Me levantaba A las 3 de la mañana Hacía oración Me daba un buen baño Y me iba yo Con las cajas Al periódico local Y ahí estaban Todos los voceadores Ya poniendo sus periódicos En la banqueta Si me siguen Me acercaba yo ¿Cómo se llama usted? Juan Pérez Así Juanito No me quieres hacer un favor Metes una hoja De estas en tu periódico Y te vas a tomar Un refresco O sea No era cohecho ¿Cómo le hacía yo? Iba a leer No Te doy Te regalo Para un refresco Si está bien Y lo ponían En el periódico Pongan mucha atención Ajín ¿Cuántas cosas Se han hecho? Bendito Ahí estaba yo A las 3, 4 de la mañana Ya que llegaba El periódico ¿Cómo se llama usted? Octavio Octavio no Quisiera Si, si Algunos sin ningún interés Ponían una hoja Que a repartir El periódico Lógico Los goyín La hoja Arrepiéntase Fue un alborotadero En Tehuacán Yo un día voy A una tienda Donde es de un árabe Por cierto Éramos No amigos Pero si Conocidos ahora Que ya él vio Mi vestimiento Dice Este si verdad Entonces yo ya no quiero Nada con él Pero Cuando yo llegué A comprar algo ahí Una Cámara Con parecidas a estas De antes Me dice Doctor Ah él me llama Javier Dice Javier Porque nos conocemos De niños Tú fuiste el de la idea De la hojita ¿Verdad? Sí Le digo Sí Léela y arrepiéntete Y haz una vida Así Él es católico Él es árabe Pero católico Entonces Mucha gente Así recibió el periódico Después El Eterno me dio Una orden Graba 300 cassettes Eran cassettes No era disco todavía Y ve a ver A todos Tus amigos Médicos Y yo ponía Unas caras Porque cuando Nos mandan Algo El Eterno Y entonces Grabé los 300 cassettes Me metí En un cuarto especial Que tenemos En la casa de ustedes Que no es estudio De grabación Es una cobaya No sé si ¿Cómo se dice Ah Isaías Cobaya Bodega Pero Exactamente Bodega Pero más bien Es una cobaya No sé si En otros países Se ve como grosería Pero no No es grosería Y entonces Yo me encerraba ahí Y ponía una grabadora Y entonces Arrepiéntase De sus pecados Grabé Después Al sacar las copias 300 cassettes Y después hice oración Pum 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 En el corazón Voy a ir a ver al médico A los médicos Que tú me mandas Y me dio una lista Si lo quieres creer Creo Si no No lo creas Me dio la lista Ve a ver a este médico A este A este Y llegué con todos Y a todos Te traigo este cassette Doctor Pero de que es Un tema médico No, no, no Es que te arrepientas El gran médico El médico internista Que se arrepienta No, hombre Si anda con puro traje Finísimo Y caro Su último modelo Que se arrepienta Fui a ver a odontólogos Porque también me puso Odontólogos Que son O eran amigos míos Doctora Aquí le traigo este cassette De que es doctor Como le mandaba yo Muchos Y hasta la fecha Le mando muchos pacientes De que es doctor De que se arrepienta usted Era un silencio Es que se arrepienta Para que lleguemos al cielo Ah, sí, sí Yo voy a misa Todos los domingos Sí, doctora Precisamente Por eso se lo traigo Me fui a ver a varios Todo lo acabé Llego a Bayó Seguir consultando Le decía a la secretaria ¿Se ofreció algo? Sí, ya lo están esperando aquí Tiene usted Estas llamadas Vino un médico A buscarlo Sí, sí, sí Ahorita atiendo todo eso Rápido, rápido Después ya que acababa yo Todo el trabajo Me sentaba yo Tengo un privado En el consultor Me sentaba yo A tomar Un refresco Y le decía yo Ahora ¿Qué quieres que haga? Estoy hablando De De 1999 El año 2000 También ¿Qué quieres que haga? Ahora Graba 300 cassettes Y ve a ver a los empresarios De Tehuacán Sí, abacados Pum, 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 pum Y a grabar Ya estaba el mismo cassette Entonces a grabar los 300 E ir a ver a los de la mueblería A los de la ferretería A los de los hoteles A los empresarios De los blanquillos Etcétera, etcétera, etcétera Ya te imaginarás Una persona que murió De los blanquillos Muy famosa En todo México ¿Qué quiere usted? ¿Qué? ¿Que me arrepienta? Sí Y pida usted socorro ¿Por qué te reíste? ¡Qué tremendo! ¿Hasta dónde me había llevado El abacados? ¡Aleluya! Ya Toda esa gente Me gozo Porque el eterno es bueno Y mira que nos pone a hablarle Desde el más grande En economía Hasta el que hace tal hachas Que no es menor Todo eso ¿Qué quieres que haga Vaga dos? Ahora vas a ir al radio Y vas a anunciar Mi palabra Y te vas a atravesar Al parque Y vas a tú mismo A regalar discos Yo me quedaba así Y si sudaba frío ¿Para qué te voy a decir? Sí Sí lo voy a hacer El eterno Grábate esto Amado Todos allá El eterno Ordena cosas No comunes El doctor Palacios Estuviera En el parque Dando discos Eso Es un decir Si yo hubiera estado En otra condición Pero ¿Cómo yo? Si soy el doctor Palacios Entonces yo Fui Prediqué en el radio Y dije Voy a bajar Ahora Y voy a estar En la esquina Del parque Regalando discos Para el que quiera Lo espero allá Bendito es Yashua Hamashi Se repartió Mucho material Yo contraté A un muchacho Que tenía Diez quemadoras De discos Entonces ya era disco Y se hicieron Miles De miles De miles De miles Tal vez millones De copias De esos discos Y yo Estando ahí Soportándole Peradas Eso es lógico Y algunas gentes Que muchas gracias Doctor Etcétera Ahí nos vemos Y demás Todo eso Lo viví Por eso ahora Los mando a ustedes Aleluya Ve a repartir Tarjetas Es que el general Tiene que haber pasado Por todas esas batallas Y no como va a ordenar Tenemos que saber Hacer las cosas O haberlas hecho Todo eso se hizo ¿Cuál fue el propósito? Ministrando Torá siete años ¿Cuál fue el propósito Roe? Que nadie Se quede Sin saber Que Yashua Vive Y que viene pronto Aleluya Después Después Les voy a seguir Contando Que otras cosas Hice Casi me paro De cabeza En los semáforos Y ya te imaginarás Pero no lo hice Pero hice Muchas cosas Más otras Que si le tengo Perdido Lo voy a hacer Que he hecho Se fue Se fue a la sierra Se fue aquí Se fue allá Muchas cosas Se hicieron Bendito Nadie Nadie va a tener Pretexto Nadie Al menos De los que el Eterno Me puso En lo que corresponde A Tehuacán La región Y bendito Yashua Mashiach Se cumplió La profecía Y más allá Entonces Amados preciosos Yo voy a seguir trabajando Ahora les toca a ustedes Y fuerte Y fuerte Y muy fuerte Ese fue el propósito Amados De ministrar Esos siete años Torah Que pronto Nos vamos a despedir Porque Ya se ve venir La tribulación En serio Los empresarios Más Más No voy a levantar Los empresarios Más famosos Entre comillas Para el mundo Los empresarios Más famosos Entre comillas Digo Para el mundo No solamente De Tehuacán No solamente De la región Sino Más allá Conocen Esta congregación En la semana Me encontré Mucha gente De cierta Posición Económica Y de cierto Digo De cierto Poder En cuanto Las influencias Que tienen Ante el gobierno Y ante la sociedad No menciono Nombres Pero mucha gente Que me conoce Me encontré Médicos En esta semana El eterno Me está poniendo Como otra vez A la gente Así Así Entonces En esta semana Fue algo especial Esta semana Que ya terminamos Con Shabbat Porque me encontré Mucha gente Que es muy Influyente Diputados Diputadas Abogados Que Que no se dedican A la abogacía Sino más bien A las empresas Gente que Es respetuosa Para saludarme Doctor ¿Cómo está usted? Me encontré Un abogado Que no No ejerce La abogacía Como leyes Me tardé Un poquito más Para que se pusiera El sol Aleluya